Música Artura no da, Salamanca no lo provee, decía el refrán, el adagio. Y estamos en los años de Cervantes a propósito. No le pedimos nada a Salamanca, sino a Alcalá. Aquí está con nosotros hoy el doctor Natalio García Onduvilla, quien es profesor de la Universidad de Alcalá de Enal. A quien le pedimos hoy a Alcalá, no a Salamanca. Le damos la bienvenida a él que está aquí junto con nosotros, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien nos ha tenido la gentileza de invitar al doctor García Onduvilla, biólogo, especialista o experto en tejidos, biología tisular, le llaman a eso, pero que está aquí participando en un encuentro de científicos, científicos, educadores, como parte de las actividades de la CELAC UE, es decir, como se llama el CELAC. Seminario preparatorio. Seminario preparatorio. De la tercera cumbre académica CELAC Unión Europea. Tercera cumbre académica CELAC Unión Europea. El CELAC, recordamos, es el, ¿cómo se llama? La Comunidad de Estados Latinoamericanos. Comunidad de Estados Latinoamericanos. Los acrónimos nos van a hacer olvidar los nombres, los nombres largos. CELAC UE. Hablemos, por lo tanto, con el profesor García Onduvilla sobre estos temas de la educación superior, pero introduzca a usted, que es el profesor y que es quien ha invitado, al doctor García Onduvilla. ¿Verdad? ¿Qué estoy yo inventando? Bueno, el profesor Natalio, como bien decía, es doctor en biología y trabaja allí en Alcalá, en el área de investigación tisular, ya con todo un equipo. Y quisiéramos, Natalio, simplemente darte la bienvenida a este programa, ojalá, y agradecerte por la magnífica exposición de ayer durante el desenvolvimiento del seminario. Y, para empezar, digamos, ¿qué hace en este campo específico Alcalá de la investigación en la que estás envuelto? Bueno, en primer lugar, me gustaría darles las gracias por la invitación y por la acogida que he tenido en República Dominicana y por la excelente organización de estas jornadas que estamos celebrando estos días. La Universidad de Alcalá tiene una tradición muy importante, no solo en formación, sino también en investigación. Tenemos varios equipos de investigación dentro de lo que es la estructura de la universidad y, en nuestro caso, la verdad es que tenemos un grupo de investigación multidisciplinar, al cual pertenezco, que se llama Grupo de Investigación Translacional en Biomateriales e Ingeniería Tisular, con el acrónimo HITBIT. Sí, qué interesante. También me cuesta a mí, de vez en cuando, recordar qué significan todas esas. Claro. En la que es un equipo de investigación multidisciplinar que trabajamos desde cirujanos, biólogos, químicos, farmacéuticos, y que tenemos mucha relación con el mundo, tanto académico como con el mundo de la investigación en relación a lo que son los biomateriales, la ingeniería tisular y la medicina regenerativa. En el campo en el cual la Universidad de Alcalá siempre nos ha prestado su apoyo y, de hecho, nuestro equipo está dentro de los grupos de investigación consolidados de la Universidad de Alcalá. Muy bien. Una cosa interesante cuando te oigo es que habla de biomateriales. Bueno, ¿y en cuáles biomateriales están ustedes trabajando más en estos momentos? Pues trabajamos en biomateriales encaminados a la reparación tisular, tanto a nivel de pared abdominal, en la que el doctor Bellón, que es el catedrático de cirugía, jefe del grupo de investigación, pues es un experto a nivel mundial, como también en biomateriales de sustitución vascular y de sustitución ósea. Trabajamos en regeneración ósea, en cicatrización y en prótesis de sustitución arterial dentro de nuestro grupo de investigación. ¿Los sistemas de regeneración ósea, por ejemplo, lo hacen tomando implantes, trasladándolo allí o inyectando en la masa ósea? Tenemos varios modelos. Nosotros trabajamos en modelos animales, evidentemente. Nuestra investigación, como bien dice el aprónimo de nuestro grupo de investigación, es una investigación traslacional, es una investigación básica encaminada a resolver problemas clínicos. O al revés, problemas clínicos que utilizamos para resolver problemas a nivel biológico. En cuanto a la regeneración ósea, tenemos varios proyectos, desde la utilización de células madre para la regeneración de grandes defectos óseos, pues si son pequeños se regenera por sí solos, es una regeneración espontánea. Necesitamos realizar defectos críticos, que llamamos, para evitar precisamente ese estado natural de regeneración. Utilizamos no solo células madre obtenidas de los propios animales de investigación, sino también nos apoyamos en las tres bases de la ingeniería tisular, que son las células, que son los skatefalls que llamamos, los andamios, y que son las señales químicas, que son los factores de crecimiento. Dentro de esos skatefalls, pues utilizamos distintos tipos de biomateriales. En este caso, concretamente, más encaminados a la regeneración ósea, entonces son biomateriales compuestos de una de las partes de la matriz ósea, que es la hidroxia matita. Y a propósito de este encuentro académico, CELAC Unión Europea, es decir, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Unión Europea, ¿de qué debemos o podemos o podríamos beneficiarnos los pueblos latinoamericanos y caribeños, precisamente en esta relación con las universidades que están trabajando, como la de Alcalá de Henares, en el caso suyo, con temas tan cruciales como este, temas indudablemente de una actualidad apabullante? Yo creo que el propio concepto de universidad explica un poco la pregunta que me ha hecho. Universidad significa universal. Tenemos que abrir las fronteras, tenemos que llegar al horizonte del conocimiento, y el horizonte del conocimiento está en todos, no solo en una parte, está en todos. ¿En qué nos podemos beneficiar? No solo los países latinoamericanos y caribeños de los países de la Comunidad Económica Europea, o de Estados Unidos, o de Oceanía, o de Asia, porque todos están cometidos en el mismo saco de lo que es la investigación y lo que es la universalidad. No solo, como decía, es un beneficio para América Latina, también es un beneficio para el resto. El conocimiento de las distintas culturas siempre es enriquecedor para todo el mundo, y para un científico que se supone que debemos tener las mentes muy abiertas, pues todavía mucho más. No solo a nivel de investigación, sino también a nivel de formación. En el mundo en el que nos estamos moviendo en la universidad, la formación pasa de todas y todas por una buena investigación. Tenemos que estar en la cresta de la ola, tenemos que estar actualizados, y esto es una función de todo el mundo. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Pues con estos convenios de colaboración entre distintos países. Ahora en el mundo de las comunicaciones, en las que las distancias se han acortado bastante con este avance tecnológico que tenemos, pues nos lo pone algo más fácil el poder tener estas relaciones, como se demuestra, por ejemplo, con este foro de esta iniciativa que se ha tenido en esta ocasión en celebrar aquí en la República Dominicana, concretamente en Santo Domingo. Y al cual, pues la verdad es que ha sido un placer poder asistir, y además ha sido una experiencia tremendamente enriquecedora. Todos tenemos problemas, pero si no nos contamos es imposible. En nuestro caso de investigación, si yo no tengo un apoyo clínico que me trae una serie de problemas, que observa una serie de problemas que suceden en la clínica diaria, en un quirófano, en una consulta, pues realmente yo no puedo saber si no estoy allí sobre qué tengo que, cuál es el problema que tengo que intentar resolver. Yo creo que en este ámbito participamos todos y es muy importante la colaboración internacional. Voy a poner un ejemplo. Hace unos años se comenzó a realizar el proyecto Genoma Humano. Genoma Humano hubiese sido imposible sin la colaboración de todos los países implicados. Fueron muchísimos. Porque era un proyecto que estaba diseñado para una gran cantidad de años, para 20 años, y sin embargo se hizo en la mitad de tiempo. Se aprovechó precisamente esta colaboración internacional y este avance tecnológico para ir avanzando entre todos mucho más deprisa que cada uno por su lado. Si vamos cada uno por su lado lo único que hacemos probablemente es empujarnos. Si vamos todos juntos y llevamos todos en la misma dirección. Yo quiero aprovechar la presencia del doctor García Unduvilla aquí para hacer un poco de pedagogía popular, de aprovechamiento de un recurso fundamental que es un recurso humano y es el más importante de todos los recursos. porque recientemente me he encontrado más de una vez ya varias veces personas que dicen que están vendiendo pastillas con células madres. Oiga usted qué cosa, ¿no? Yo por suerte me encontré nada más y nada menos que un periodista que se estaba quejando de unos problemas de la espalda, etcétera, etcétera, y que me decía que le habían prescrito un tratamiento con células madres. Digo, no me digas. Dice, sí. Digo, ¿y cómo el tratamiento? Dice, bueno, mira, yo tengo que comprar unas pastillas con... Digo, no me... Y ya las células madres las venden en pastillas. Yo no sabía, pero desde luego me ha llamado mucho la atención aquello porque yo he visto precisamente, precisamente, incluso he visto en televisión, en televisión, ojo con esto, gente vendiendo pastillas con células madres para curar tales y tales enfermedades o padecimientos, ¿no? Entonces, tenemos una autoridad que sabe lo que son las células madres, que sabe cómo se trabaja con las células madres, que está dedicado a eso y quisiera oír su opinión sobre este tema. ya para el pueblo, para la gente, lo que llamábamos el vulgo, ¿no? Antes. Bueno, realmente alrededor de toda investigación científica siempre se genera un mundo paralelo. No es cierto, no es cierto que se puedan curar con pastillas de células madres. La célula madre, digamos que es un organismo vivo diminuto, que tiene sus funciones, tiene su crecimiento, se divide y para poder ser útil tiene que estar viva y para estar viva necesita más condiciones determinadas, no las podemos encerrar en una cápsula. Los tratamientos con células madres, además, son lo que son y llegan hasta donde llegan. No hemos descubierto con las células madres la panacea mundial de la medicina regenerativa. Si es una buena herramienta, es un apoyo para ciertos tratamientos de regeneración tisular o de reparación tisular. Casi me gusta hablar más de reparación que de regeneración parece algo más fuerte. Regeneración no es simplemente conseguir un tejido, ese tejido lleva muchas más cosas, lleva una irrigación, lleva una inervación nerviosa. Entonces, la célula madre que la tenemos en todo nuestro organismo y que funciona pero per se ante algunos tipos de lesiones, se ha demostrado, por ejemplo, en lesiones musculares, en lesiones de roturas de fibras musculares como las células madres del tejido muscular esquelético son capaces de regenerar estas pequeñas lesiones. sin embargo, cuando la lesión es más grande pues también probablemente necesiten una ayuda y eso es lo que conseguimos con las células madres. Se está investigando mucho con células madres en regeneraciones de lesiones medulares y hay grandes avances ya hechos. ¿Eso quiere decir que tenemos una lesión medular, nos ponemos las células madres y mañana seguimos corriendo? No, evidentemente no, todo lleva su tiempo y eso es lo que hace la ciencia. La ciencia tiene que estar un poco al margen de esta paraciencia que hay alrededor que vende mucho más porque es mucho más espectacular. La ciencia es mucho más lenta, los descubrimientos científicos son muchísimo más lentas y sobre todo llevan una alta carga de casualidad, por decirlo así. Decía un científico español cuando le decían que los grandes descubrimientos siempre han sido por casualidad, por azar, por suerte y decía, bueno, pues cuando llegue esa suerte que me pille trabajando. Claro, trabajando. La base cual es el trabajo. El trabajo. Y a través de ese trabajo pues siempre surge gente alrededor que intenta aprovechar ese trabajo pues para beneficio propio o para cualquier otro fin en el que no creo que sea. este es el foro para entrar en esa discusión. Pero vamos, yo soy un científico que cree mucho en la ciencia y que cree mucho en el método científico y por lo tanto pues todas estas le digo a la población que tenga mucho cuidado con lo que se oye en medios de comunicación, en periódicos de tiradas más o menos nacionales o locales porque la ciencia tiene su forma de comunicación que suele ser divulgativa en algunos casos y especializada en otros casos con una serie de publicaciones en las que los descubrimientos son analizados por expertos antes de poder ser publicados. Es decir, no podemos estar vendiendo células madre en pastillas. No, en definitiva no, no se pueden vender células madre en pastillas y en caso de esas pastillas probablemente, no, probablemente no, seguro no son nada. Están vendiendo no solo es posible que no sean beneficiosas sino que es posible que en algunos casos sean perjudiciales para las personas. Claro. Así es, Natalia, investigación. En este seminario de Ocelac Unión Europea estamos buscando crear un espacio de colaboración común, de cooperación entre el sistema académico europeo y el sistema académico latinoamericano y caribeño. ¿Cómo ves tú en perspectiva las posibilidades de implementación de este espacio común que tiene muchos inconvenientes en razón de las asimetrías que hay entre los países? Primero, dentro de la región propia latinoamericana y también en la europea. ¿Pero hay oportunidades para desarrollar ese espacio común? Por supuesto, yo creo que por supuesto que sí. Ayer se habló largo y tendido sobre las ventajas y los inconvenientes. Hablábamos de la sintonía si podemos decirlo así entre los países latinoamericanos. Pero los países latinoamericanos tienen una ventaja que no tenemos en Europa y es que tienen una lengua común y una cultura bastante común entre ellos. Ayer hablábamos de la biodiversidad. En Europa hay 46 países que cada uno provenimos de unas raíces culturales diferentes con unos idiomas diferentes. Por eso hemos tenido que poner un idioma común para todo el mundo. Es el inglés que es lo que decíamos ayer. Sin embargo, aquí se tiene ganado una parte de ello es que hablamos el mismo idioma. Y hablar el mismo idioma significa que podemos llegar a un entendimiento de forma mucho más sencilla sin que haya malentendidos por motivos literalmente de idioma. Luego, cada uno somos como somos. Cada país tiene su indosincrasia y cada país tiene sus peculiaridades. Es igual que en Europa. ¿Podemos llegar a una sintonía entre Europa y Latinoamérica? Por supuesto que sí. ¿Por qué no íbamos a poder llegar si prácticamente el lenguaje científico es un lenguaje universal para todo el mundo? Tenemos una base muy buena ya creada. Lo que hay que hacer es implementar una estructura que sea compatible entre la Unión Europea o los países de la Unión Europea y los países que están en esta asociación que llamamos CELAR. ¿Por qué no? Yo creo que tenemos una base estupenda académica para poder empezar a trabajar juntos. En el caso de la investigación propiamente dicha que es el área en que te desenvuelves, tú sabes que no solamente son los grupos multidisciplinarios con que opera la investigación hoy día, que ya no funciona como aquellos viejos investigadores Robinson Crusoe metidos en un laboratorio solos. Ahora estamos hablando de equipos multidisciplinarios que son los que conducen los procesos. Pero esos equipos multidisciplinarios tienen toda una base o infraestructura sobre las cuales operan porque las generaciones de investigadores van siendo sustituidos. ¿Cómo se vincula ese proceso de grupos de investigación con los procesos de formación de la nueva generación de investigadores que va a necesitar tener cada país para impulsar un proceso de este tipo? También ayer en las jornadas hablamos también sobre el tema que el tiempo en estas jornadas es limitado y siempre te gustaría explicarte un poquito más. Es necesario que los equipos de investigación se vayan renovando. Estamos en un mundo de la globalización. A mí no me gusta hablar de globalización en ciencia, me gusta más hablar de universalidad en ciencia. en el que podemos entrar todos y debemos buscar siempre las ideas sean o no afines a las nuestras. Para poder regenerar un equipo de investigación es necesario que formemos primero a nuestros muchachos. Toda estructura que no se regenera termina muriendo porque siempre se termina acabando. Todo tiene fin. A no ser que lo vayamos renovando y para renovarlo los equipos de investigación son unos equipos muy piramidales y para sujetar la pirámide tienes que empezar a renovar por debajo y ahí ya se irá subiendo. Los procesos biológicos también son muy así. En la piel tenemos células y las que se van regenerando son las células de abajo que van subiendo hacia arriba. Pues en un equipo de investigación yo lo comparo también mucho con ese proceso biológico. Tenemos que ir metiendo a la gente por debajo y ¿cómo lo metemos? Tenemos la base porque tenemos nuestros egresados, tenemos nuestros grados, tenemos nuestra estructura académica ya conformada. Lo que tenemos que hacer es terminar de darles esa formación. Esa formación que llamamos formación de por grado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo tenemos que hacer a través del camino de la investigación y como decíamos ayer ese camino es un camino muy tortuoso, muy desagradable en algunas ocasiones y muy satisfactorio cuando las cosas salen bien. Pero para que las cosas salgan bien hay que recorrer un largo camino. Y eso es lo que hay que inculcar a nuestros jóvenes que el tesón y el trabajo es fundamental en la ciencia. Uno no se sienta un día y le viene una idea y al día siguiente es premio Nobel. No. Es motivo del esfuerzo. El trabajo, ni siquiera escribir un trabajo científico estando sentado, no hay que trabajar. Y estamos en un sistema de prueba, de prueba y error. Hay muchos errores hasta llegar a un acierto. Y eso es lo que le tenemos que inculcar a nuestros muchachos. ¿Y cómo se lo inculcamos? Se lo inculcamos a través de terminar de formarlos en el por grado. A través de másteres para especializarlos en un tema determinado. Estamos en el mundo de la especialización. A través de los doctorados. Necesitamos doctores para que estos mismos doctores regeneren nuestro grupo de investigación y lo que hoy es la base de ese equipo de investigación mañana sea el director de ese equipo de investigación. Ayer hablábamos que el director de un equipo de investigación tiene que ser como un director de orquesta. Así es. Porque tiene que hacer que todos los instrumentos suenen. Eso puede ser relativamente sencillo. Lo que es difícil es que suenen bien. Que suenen bien. y que suene afinado. Porque no es lo mismo la flauta que la guitarra que el trombón que el bajo o que el violín. Y todo tiene que estar conjuntado para que esto funcione. Pues eso es un equipo de investigación. En pocas palabras digamos que los sistemas educativos tienen que implementar los posgrados. El máster y el doctorado. El doctorado digamos ya estamos hablando de postdoctorado ya se está hablando a nivel internacional. Pero es con estas formaciones con las que se accede a los sistemas y la creación de grupos de investigación. De manera que el ciclo formativo y luego de trabajo se está organizando desde formación inicial en universitaria las licenciaturas el máster el doctorado postdoctorado pero inserto en equipos de investigación permanentemente. Se ha hablado tradicionalmente de la educación el teaching education como decía o de universidades de enseñanza. Cuando hablamos de investigación hoy se está reclamando incluso para los rankings de que la formación tiene que tener componentes de investigación para que tenga calidad. Es decir esa búsqueda de respuesta a los problemas que decías. Estos nuevos equipos de lo que estamos hablando van en busca de trabajar y asumir una nueva cultura en la formación académica trabajando la investigación desde el máster como bien decía. El detalle es el siguiente países en las asimetrías que hablamos Europa no tiene problemas con eso porque lo tiene instalado ya pero en América Latina no es así. Caribe Centroamérica y muchos países sudamericanos todavía tienen muchas debilidades en la formación de postgrado. Entonces calidad de investigación pero con debilidad en la formación de postgrado nos da aquí algo que hay que atender en ese sentido para poder hablar de aproximar y reducir las asimetrías en ese sentido. ¿Estás de acuerdo con una colaboración sobre la base de grupos top de investigación con los europeos que permitan ir guiando y a la vez retroalimentando el sistema de formación? Evidentemente claro que estoy de acuerdo estaría en contradicción con lo que he dicho al principio es evidente que para que haya una buena calidad de información se tiene que basar en una buena investigación una manera de poder ir avanzando pero no solo a nivel de biomedicina es lo que decía ayer quítenle ustedes el apellido de salud en la conferencia que he dado yo y pónganle el apellido de su especialidad si la estructura prácticamente es la misma ¿qué sucede? Aquí tenemos la base ya montada en Europa ya está implementado tenemos experiencia ha habido cosas que han salido bien y ha habido cosas que han salido mal y que tenemos que mejorar y por eso tenemos esa red de agencias de control de la calidad y de evaluación que más que ser nuestros enemigos los deberíamos considerar como nuestros amigos porque es lo que nos permite ir mejorando lo que está saliendo mal a nivel de cooperación por supuesto que estoy de acuerdo en que tiene que existir una colaboración y una cooperación entre los países latinoamericanos y del Caribe y la Unión Europea eso significaría que podríamos aprovechar lo que ya hemos hecho bien y arreglar entre todos lo que ya hemos hecho mal para que no se vuelva a repetir evidentemente con lo cual el que va siempre detrás siempre tiene esa pequeña ventaja que siempre se va aprovechando de lo que va saliendo bien y va retirando de su sistema lo que va saliendo mal y va implementando cosas nuevas y eso va haciendo avanzar en estos países por lo que escuché ayer y por lo que vi ayer realmente pues es complicado es muy complicado porque los recursos no son los mismos para todos y salió ayer bastantes veces yo creo que no es una cuestión de recursos sino es una cuestión de trabajo y de empeño yo creo que para implementar el sistema no hace falta implementar todo de golpe tenemos que ir paso a paso tenemos ya implementados los grados necesitamos una educación en por grado pues vamos a realizar esta educación en por grado ¿cómo? pues con colaboraciones ¿cómo podemos colaborar? con convenios marcos con las distintas universidades de hecho la Universidad de Alcalá participa prácticamente o tiene convenios marcos pues con un gran elenco un elenco muy grande de universidades latinoamericanas nuestro rector ayer que es el presidente del foro académico del foro académico pues lo dijo ayer la misión de la Universidad de Alcalá también es mantener y colaborar con las universidades latinoamericanas aunque solo sea por un reconocimiento histórico entre ambos países somos países hermanos y por lo tanto nos consideramos en la en la tesitura de de poder exportar nuestro modelo hacia otras hacia otras hacia otras hacia otras naciones hacia otros países no nos ha ido tan mal nuestro modelo está funcionando y por lo tanto porque no podemos no los podemos implementar también en latinoamérica como con esa colaboración con la visita con el intercambio de profesores con el intercambio de profesores no solo de estudiantes no solo de por grado sino incluso también de grado que es lo que necesitamos necesitamos ese foro común esa estructura común para que pueda ser compatible lo que un estudiante estudie en un sitio o en otro yo quiero quitarle la palabra doctor Rafael Sánchez Cárdenas que si uno lo deja nos deja hablar a uno pero a mi me preocupan temas más mundanos a veces en estos en estos asuntos y me gustaría que una autoridad como usted pues nos arroje un poco de luz a propósito de comunidad de estado latinoamericano del caribe unión europea investigación ciencia y todo ese complejo formidable que da cuenta de como la humanidad va caminando hacia estadios cada vez superiores del conocimiento y de la ciencia pero hay unas instancias donde el conocimiento y la ciencia se tornan un poco nebulosos porque lo hacen así o sea el negocio sobre todo el negocio hay un complejo industrial montado alrededor de todo esto uno piensa en Bayer Pfizer y todas esas cosas y uno que lee también todas estas cosas a veces cuando le recetan a mi suegra o a mi mujer o a cualquiera yo leo todo aquello y me doy cuenta de que el ser humano ha llegado a unos niveles altísimos de desarrollo de la ciencia médica que sin embargo chocan en un determinado momento y hacen que el acceso de la gente a la cura y a medicamentos formidables sea tan difícil como esos medicamentos yo estaba viendo unas moléculas interesantísimas y para controlar la presión todos estos problemas vasculares cardiovasculares de la gente porque aquello el costo es una cosa realmente impresionante entonces son estos espacios como este encuentro de CELAC o espacios desde los cuales se pueda trabajar también para hacer que aquello por Dios no sea tan prohibitivo para la gente o sea como esto beneficia también a aquello si la cuestión es muy interesante al mismo tiempo que muy peleaguda se ha sido un caballo de batalla siempre digamos que entre la ciencia la empresa y el resultado final hacia hacia quien va dirigido realmente luego los resultados que se obtienen a nivel científico y quien los distribuye no es tan sencillo esto es muy complicado esto es una maquinaria se puede incidir directamente desde estos desde estos foros pues yo creo que en estos foros es donde empezamos a entenderlos ¿es la solución? no pero es el inicio o debe ser el inicio ¿por qué? porque aquí hay una implicación política y económica ¿cómo podemos solucionarlo? pues a lo mejor tenemos que implicar a las redes nacionales de salud pero eso es muy caro eso cuesta mucho dinero el que llevar esos resultados a la población es muy caro la ciencia es cara y distribuir los resultados muchísimo más a veces sobre todo en el mundo biomédico y farmacéutico ¿cómo se soluciona? ¿o cómo se podría solucionar? bueno pues con unos sistemas de salud que sean digamos pues más generosos por decirlo de alguna manera pero eso significa un gran esfuerzo político económico y social porque al final todo repercute sobre el que está abajo que es sobre nosotros mismos sobre la población que somos los que tenemos que implementar o los que tenemos que costear ese sistema de salud es la manera de poder distribuir estos medicamentos tan caro la otra forma sería una regulación empresarial pero eso ya sería meternos en un tema muy político y yo soy científico no político claro que sí se nos agotó el tiempo doctor Natalio García Honduvilla es lamentable pero esperamos tenerlo por aquí en algún otro momento que la CELAC vuelva a reunirse aquí para que nos este es su primer viaje a Santo Domingo de manera que ya lo hemos comprometido a que tiene que volver en alguna oportunidad para ayudarnos con estos procesos de formación en la República Dominicana en el tema de investigación precisamente sobre todo ayudarnos a reflexionar sobre estos temas a conversarlos ponerlos para la gente en estos medios yo ya me he ofrecido encantado de volver a visitarles a trabajar en lo que se requiera de mí hacer lo que esté humanamente en mi mano no solo a nivel de investigación sino a nivel de formación de eso en los proyectos en los programas de doctorado pues estoy muy implicado en la colaboración con otros con otros países y para mí es un honor y un placer pues el poder haber estado aquí estos días y el haber disfrutado de una compañía tan agradable como la de hoy y como la de ayer pues muy agradecido gracias al doctor García Onduvilla profesor de la Universidad de Alcalá de Henares profesor además biólogo biología tisular o sea biología de los tejidos que nos ha ayudado a reflexionar sobre unos temas tan peliagudos como usted mismo dice y al mismo tiempo tan importante una señora que debe estar contenta con esta conversación verdad que sí una señora bióloga que anda por ahí gracias a usted doctor gracias a ustedes por estar ahí dándonos acompañamiento claro que sí y les invitamos a que se queden porque vamos a continuar ahora una conversación interesantísima con el licenciado Ramón Tejada Holguín no se vaya